A estas alturas en que ya ha aparecido el cadáver, las consideraciones que se pueden hacer son las siguientes. Primero, que tenemos que lamentar otra muerte en circunstancias violentas en el País Vasco, otra familia desgarrada, como consecuencia de la actividad terrorista. En segundo lugar, que contra lo que ha pretendido la campaña Aberchale no hay un desaparecido. En tercer lugar, que no parecen existir signos de tortura. Y en cuarto lugar, que parece que efectivamente murió ahogado. Esos son los datos objetivos que tenemos encima de la mesa. A partir de esos datos, seguramente nos faltará quien quiera plantearnos las preguntas o manipular el dolor de la familia en favor de determinadas tesis. Especialmente en un caso como este, en el que se cruzan todo tipo de intereses. Están los intereses de la familia, están los intereses de los demócratas, que queremos que se haga la luz y que queremos que la actuación de los cuerpos de seguridad sea transparente, que de ello se pueda reclamar, lo que se reclamaba de la mujer del César, que queremos que quede clara la intervención del gobierno. Pero también hay otros intereses, no tan democráticos, que intentan aprovechar el caso de Zabalza, pues para cantar una vez más el traga la ley que se vaya, o para utilizarlo como excusa que justifique acciones terroristas en el futuro. ¡Gracias!